Por último, quiero saber qué es lo que vas a cambiar ahora en esta nueva etapa para no meterte en tantos problemas como dijiste y para que la gente realmente vea que realmente hubo un cambio. Pues ya cambié, la gente. Cambié la gente. Les voy a contar un secreto. Dicen que dar reposición se lava en casa, ¿verdad? Y no voy a decir nombres, solamente voy a decir. Entonces, una vez me demandaron porque, ya sé, ya lo saben, porque le levanté la falda a una muchacha y un camarógrafo me dijo que se la levantara. Así pasaron las cosas, de rápido. Yo ni sabía. Yo pensé que estaban de acuerdo entre ellos y sí estaban de acuerdo entre ellos. Fue muy polémico. Entonces, me metí en problemas. Después, se filtró una foto desnudo, si no es que fue antes o no sé cuál cosa pasó primero o cuál cosa pasó después. Y fue un escándalo. Cuando la gente hace todo el mitote, porque la red social es muy útil y muy cruel, hacía que vendiera más. Hacía que fuera más gente a los bailes. No sé por qué, pero era raro y era muy morboso. Porque un día un tipo llegó y me dijo, ¿cómo estás bien? Y me di cuenta que, que, hola, ¿cómo estás bien? Entonces, yo me sentí muy incómodo, pues. Íbamos a sacar un disco con la arrabiadora. Ya venía, ya lo habíamos grabado. Pero me preguntaron ahí, adentro de la oficina de la arrabiadora, alguien, que no voy a mencionar su nombre, ¿qué escándalo nos vas a regalar ahora? Me pareció bien de mal gusto. Porque cuando uno hace una gozada, pues a veces a uno ni le afecta. Pero a tus hijos y a tu esposa, a tu mamá, a tu abuela, a tu padre, todo lo que pasa contigo, todos los chismes, comentarios, dimes y diretes, casi nunca afectan al artista, porque al artista lo preparan mentalmente y psicológicamente el equipo que tiene para contestar y decir, ¿cómo? Cálmate, tranquilo, te cuidan, te tienen aquí. Así estás. Y ni quieren dejarte manejar. Yo peleo por eso. Entonces, ¿pero a tus hijos quién los prepara para un escándalo? Yo dije, ninguno. Bueno, surgió otro escándalo en donde me vieron con una mujer en México. Y bueno, si voy a comer con la Juana, pues no estaba comiendo. Si voy a cenar con la Margarita, pues no estoy cenando. Lo único malo, pues que era la misma Margarita y la misma Juana. ¿Por qué? Porque ese era el círculo que yo tenía. Entonces, te inventan nombres, historias, todo el rollo, como si hubieran estado contigo. Y cuando realmente, la verdad, se hace uno tan mañoso en este medio que cuando yo hago una maldad, créanmelo, nunca se van a dar cuenta. Soy experto en hacer ese tipo de cosas. No necesito vender un escándalo porque llevo 22 discos grabados y 300 canciones, 80 a primeros lugares. No necesito un escándalo para vender. ¿Por qué me lo pedías? Entonces, entendí qué es lo que vas a cambiar para que la gente… Pues cambié de banda, cambié de gente. Sencillo. Y no es por hablar mal de nadie porque no dije nombres, sino que no se me hace justo que cuando ya superas un problema, te jueguen con eso, pues. Aunque sea una broma dentro de la oficina. ¿Qué escándalo me vas a regalar hoy? No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.